No, no, chico, fue una entrada bien interesante. Llegó un poquito deprimido, pero lo que quería era firmar urgentemente un documento de divorcio. Imagínate que se quiere separar urgentemente de Antonieta. ¿Cómo te quedó el rojo? Doctor. ¿Sí? Olvídese del traslado. Me quedo con usted. ¿Quién será? Voy a ver la televisión. Después que te comas todo eso. Bueno. Vengo a hablar sobre Enrique, tu esposo. Me gusta. Mucho, pero... Buenas. Sé que te extraña mi visita, Adela, pero me gustaría aclarar algunas cosas. Tito, mi amor, ¿por qué no te vas al cuarto a ver televisión? Te felicito, tienes un niño muy lindo. Gracias, pero no es mi hijo, él es hijo de Enrique. Ah, comprendo. ¿Qué quieres hacer aquí? Mira, vengo a aclarar que entre Enrique y yo no hay nada. Yo lo sé. De todas maneras, no quiero que te queden dudas. Y de momento piensa que Enrique piensa que yo soy algo más que una compañera de trabajo. Eso no va a suceder porque los problemas con mi marido los resuelvo yo. Y no necesito a nadie que venga a defenderlo. Discúlpame que insista, Adela, pero no quiero ser la causante intermedia de un problema entre tú y tu marido. Y menos si no hay razón. Mira, esto es un malentendido, Adela. Perfecto, todo está aclarado. Sea lo que sea, permíteme darte un consejo, Adela. Lucha por tu matrimonio. No permitas que nadie interfiera en tu felicidad. Ojalá yo tuviera un matrimonio por cual luchar. Permiso. Hace falta que me acompañe. Lo que me faltaba, Adela. Yo te llamo luego, Fucho. Voy a estar ocupada en el periódico. Hasta luego, don Pedro. Hasta luego, Aurora. Y salúdame a tu gente. Yo paso por... Fucho, explícame. ¿Desde cuándo andas tú en eso con Aurora? Papá, yo... No, no, Fucho, dime, dime. Aurora y yo somos amigos, papá. Sí, pero lo que yo vi no es precisamente la forma de tratarse dos amigos, por mucho que se quieran. Aurora y yo estamos saliendo juntos, papá. Ella... A mí me gusta mucho ella. Y yo le caigo muy bien. Escúchame, Fucho. Esa muchachita... Es la hermana de Antonieta. Esa muchachita... Es la cuñada de tu hermano. ¿Y eso qué tiene que ver, papá? Que te conozco, Fucho. No me gustaría que ilusionaras a esa muchacha si no vas a llegar a nada serio con ella. Acuérdate. Esa gente está muy ligada a nosotros. No vayas a hacerle una de las tuyas. Mucho cuidado, Fucho. Mucho cuidado. ¿Qué estás tomando, Antonieta? Una copita solamente, Leticia. ¿Los muchachos se acostaron? Sí, mi amor. Y tú tendrías que hacer lo mismo. Es que me siento mal, Leticia. El Fernando se me fue. El Fernando se me fue, Leticia. Mi amor, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos para que se acueste a dormir. Mañana vas a ver las cosas distintas. De otro modo, menos fea. Es que me siento mal. Me siento desamparada. Me siento muy sola, Leticia. ¿Para qué me voy a acostar si mañana no va a estar él conmigo? Pero, por favor, no sigas tomando. Te va a hacer daño, de verdad. No, hombre. Anda a acostarte, tranquila. Solamente me va a tomar una copita. Necesito aprender a vivir sola, Leticia. Adela, voy a jugar un ratito más contigo. No, ya, ya, ya. Vamos que un rato largo contigo. Déjame descansar, Tito. Ya, ya, mamá. Vamos a guardar los calditos. Papá, papá, quiero jugar contigo. Hola, hijo. Dios me lo bendiga. Quiero jugar contigo. Ahora no. Voy a hablar con Adela. Vaya a su cuarto. Ya va, ya va. Anda, anda. Recoja sus cosas y vamos para su cuarto. Adela, llegó el momento de aclarar las cosas, ¿sabes? Está bien, vamos a hablar tú y yo. Vamos a sincerarnos. Sí, es mejor. Bueno, tú dirás. Yo sé que tú estás molesto conmigo. Y yo también. O sea, que estás empeñada en no creerme todavía. Bueno, por aquí estuvo ella y hablamos. Este, ¿quién? Ella, la compañerita tuya esa. ¿Violeta? ¿Y qué te dijo? Bueno, hablamos de muchas cosas, pero lo más importante es que me dijo la verdad. Me lo explicó todo. Ah, caramba, te dijo la verdad. O sea, que le creíste. Bueno, me pareció sincera. Esto es increíble, Dios mío. Y a mí, tu marido, que me cansé de darte explicaciones, no me cree. ¿Cómo es? Enrique. Adela. O sea, que mi palabra no vale un carrizo en esta casa, ¿no? Yo te digo todo por delante. La verdad siempre como Dios manda. Pero no, viene cualquier extraño y le cree. Ya estoy cansado de que me hagas pasar por un mentiroso, Adela. ¡Cansado! 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 ¡Ostavio! Tenía ganas de verte y no pude evitar llegar hasta aquí. Llegué en un buen momento para un brindis. Sé que te sientes mal y no me gusta verte así. ¿No quieres que salgamos? No, por favor, Octavio. La última vez que salimos fue un desastre, chica. Sí, pero no siempre tiene que ser así. Con que lo realmente importante es que estemos juntos. ¿Por qué no sonríes, Antonieta? Me encanta cuando sonríes. Me encanta que me mires así. Octavio, yo esta noche no soy buena compañía para nadie. Para mí sí. Yo también estoy solo, Antonieta. Mi casa es tan fría, tan poco agradable. Yo también estoy como tú. Solo. Bueno. Tranquila. Luis Fernando se fue y tú estás sola y yo estoy aquí contigo. Antonieta. Mírame a los ojos y dime que no tienes deseos de estar conmigo. Mírame a los ojos y dime que me vayas. Octavio, por favor. Yo no puedo, perdóname. No, no te preocupes. Pero... ¿prefieres que me vayas? No, lo que quisiera es que... que no me presionara. No, 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 no. Esa no ha sido mi intención. No, yo lo sé. Lo que pasa es que... que yo amo a mi marido. Y lo que hago es estar pensando todo el tiempo en él. Pero te vas a divorciar. Sí, me voy a divorciar. Y aunque no lo viera nunca. Aunque no viera a Luis Fernando más nunca, Octavio, yo lo amo. Yo estoy todo el tiempo pensando en Luis Fernando. Yo sé, yo sé que... que me hizo daño. Yo sé todas las cosas que hizo Luis Fernando. Pero ¿qué hago? Yo lo quiero. Bueno, bueno, está bien. No te preocupes que... todo va a pasar. Octavio. Mientras todo pasa... tú y yo solamente podemos ser amigos. Está bien. Yo no quiero presionarte ni exigirte nada. Si eso es lo que quieres... está bien, amigos. Aunque... bueno... aunque nada... ¿qué más remedio, Antonieta? Está bien. Amigos. Enrique. 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 por favor, por favor, no me lo pongas más difícil. ¿Qué quieres? Esta noche no quiero discutir, Adela. Y yo tampoco quiero discutir. Perdóname. 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 Perdóname, Enrique. Yo sé que... que debido confiar en ti. Pero es que entiéndeme. Yo... últimamente me siento insegura de... de ti y de mí. No te he dado motivos, mi amor. Ningún motivo. Tal vez sí. Es que yo necesito que me demuestres que... que me quieres. No me pongas esa cara. Yo sé que tú me quieres... pero es que últimamente... necesito que me lo demuestres más. Ya no me traes flores... y no hay sorpresas. Y esa cosa... yo sé, yo sé que... que parezco una tonta... pero es que esa cosa me hace pensar... que lo... lo de nosotros ya no es lo mismo. Ay, Dios santo. Entonces, ¿por qué tú no me dices... Enrique, mi amor, tráeme flores? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Yo quiero que se te ocurra a ti... como antes. Ven acá. Ven acá. Ay, mi vida, te amo. A pesar de esos detalles... que se me olvidan... quiero que quede bien claro... en esa cabecita loca que usted tiene. que yo la amo. La amo y la adoro. Y yo te amo más. Te quiero. Te quiero mucho. Tonta, 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 tonta. Te quiero, Enrique. Pero es que tengo miedo de perderte. No, no. Jamás me vas a perder, mi amor. Jamás. Tonta. 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 Gracias por ver el video 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 Si mija pero como hago si no viene un taxi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Fucho ¿Cómo estás mi amor? Bien Está bien, yo también te quiero mucho Chao A ver... Vamos... 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 Federica... Federica... Me he quedado esperando El informe... El documento... Y... Y... Papá... Por favor... Ahora no quiere... Ahora no quiere... No toquemos ese tema... Pero espero que como empleado y subalterno sepa cumplir Él sabe... Él sabe perfectamente que yo no admito ni errores ni equivocos Es que tú nunca lo vas a perdonar papá Para don Manuel Batista la familia es lo primero Y Octavio... Y Octavio tiene una vieja deuda sin saldar que yo no condone Alguien... A marked al principio... ¿Qué tal, Lupita? Está bien bonito... Mami, viste... Tiene parque y piscina como el club de María Gabriela... ¿No sabes que andalosa? Todos los clubes tienen parque y piscina... El socialista... ¿Viste? Mami, viste. Yo creo que te vas a divertir mucho, Lupita. Sí. Mira, no me haces el favor. Cuando te diga que te salga de la piscina, te sales, ¿oíste? Bueno, y ahora vamos para que ustedes se cambien en ti, Antonieta, para mostrarte las instalaciones del club. Sí, sí, claro, vamos, chau. Lupita. Tengo instinto, Regulo. Instinto para olfatear cuando alguien me puede hacer una mala jugada. Y no sé por qué, pero tengo el presentimiento que Octavio Salazar está cocinando algo que puede ser desagradable para mí. Bueno, ¿y qué piensas de hacer, don Manuel? Debes conseguir a alguien lo suficientemente capaz para que no pierda un solo paso de nuestro objetivo. Muy bien, ¿cómo te digas, don Manuel? Regulo. Dígame. Quiero que me mantengas informado de todo, absolutamente todo, lo que pueda parecer el detalle más insignificante. ¿Comprendes? Debo proteger a mi hija Federica de cualquier amenaza. Esta nevera está pelada. Pues tiene que conformarme con un sándwich de vegetales. ¡Pucho! ¡Pucho! Papá, aquí estoy. Ven acá, chico, ayúdame. Hice un mercadito. ¿Qué bien? Sí. Trae arroz, harina, pan. Pan campesino, el quesito. Sí, espagueti tranquilo. La mermelada. Mira, papá, eres mi salvador. ¡Renuncio a los vegetales! Sí. Hice unos cuantos reales también. Con esto vamos a pagar la luz para alcanzar, para llevarle algo a Antonieta. Y bueno, y hasta va a sobrar para guardar en la cajita. Mira, papá, ¿y dónde tú sacaste todo ese dinero? Bueno, chico, es un negocio, ya te dije, es un negocio. Mira, llévales estos 700 a Antonieta. Dile que se los manda a Luis Fernando. Mira, papá, Antonieta, no se va a seguir comiendo ese cuento de que tú se los manda a Luis Fernando. Ella va a sospechar que tú estás detrás de todo esto, papá. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad, fucho, porque estando a Luis Fernando en el interior, ella no lo va a creer. Bueno, no importa, chicos, de todos modos, vete con estos reales y te sacas a Gregorio a la calle y, bueno, te vas por las tiendas por ahí, le compras unos zapatos o cualquier cosa que le haga falta a ese muchacho. Está bien, hermano, está bien. Quítame, mi amor, te dije que no quiero que cae el hongo. Hazme el favor y te vienes para acá, mi amor. ¡Gregorio, métete con la niña en la piscina! ¡Vete para la piscina! Mira, Antonieta, discúlpame, yo no quiero meterme en tus asuntos personales, pero... Bueno, Luis Fernando se ha comportado conmigo en ciertas oportunidades muy violentamente y yo no he hecho ningún comentario, me he mantenido al margen. Yo te lo agradezco, Octavio. La verdad es que yo no sé cómo Luis Fernando hizo eso porque Luis Fernando no es así, chico, de verdad. Mira, yo no lo digo por mí, sino por ti. Luis Fernando no debería comportarse como lo hace contigo y no quiero hablar mal de él, pero tú no te mereces lo que él te ha hecho, Antonieta. Mira, Octavio, Luis Fernando está desesperado. Además, yo no quiero hablar de eso. Sí, yo entiendo que es incómodo para ti hablar de esto, pero Luis Fernando debería darle gracias a Dios por tener una familia como ustedes. Yo, lamentablemente, me separé de la mamá de mi hija hace mucho tiempo y me separé sin amargarle la vida. Me dediqué por completo a Andreina y no me había interesado por ninguna mujer, Antonieta. Lupita, mi amor, que te vayas para lo llano. Ay, disculpa, Octavio. Mira, me parece bien bonito que te dediques a tu hija. ¿Y tu mujer, tu ex-mujer? ¿Cómo es tu relación con ella? Bueno, nos vemos muy poco. Cuando a ella se le antoja ir a ver a Andreina, nos vemos, nos saludamos y... y eso es todo. Tú me perdonas, pero nosotros, Luis Fernando y yo, a pesar de todos los problemas, nosotros nunca vamos a llegar a eso. Mira, Luis Fernando adora a sus hijos y Luis Fernando es incapaz de hacer una cosa así. La familia, Federica. La familia es lo más importante que tenemos. La familia es primero. Y tú tienes una hija que debes cuidar, debes estar siempre a su lado, enseñándola, cuidándola. No puedes ausentarte como la acabas de hacer ahora. Ay, papá, pero yo tengo derecho también de arreglar mi vida, ¿no? Sí, cómo no. Pero por encima de todo está el cuidado de tu niña. Pero es que ella no es una niña. No, precisamente, Federica. Ahora está ella en una edad que más necesita de su madre. Todo bien, papá. ¿Mamá? Te andaba buscando. Hola, abuela. ¿Qué dice mi nietita preferida? Tengo ganas de ir a un club donde invitaron a mi papá y encontré unas entradas. Mami, ¿por qué no vienes conmigo? Ay, Andreina, tiene que ser precisamente hoy. Federica, ¿por qué no la llevas? No olvides lo que hemos hablado. Y entonces, ¿vamos a ese club? Federica, no hagamos esperar más a Andreina. Dile al chofer que la lleve a ese club. Abuela, pero si tú también quieres, puedes venir con nosotros. Gracias, mi amor. Gracias por esa invitación. Pero tengo mucho trabajo. Andreina, yo estoy muy cansada. Pero si tú quieres, esta tarde vamos al teatro. ¿Te gustaría? Conchane, mami. Yo quería ir al club. Ay, mi Andrina. Ay, Ganes. Está bien, mamá. Vamos al teatro. Pero que quede pendiente lo del club, ¿no? No te preocupes. No te preocupes que yo mismo la voy a hacer recordar, ¿sí? Chao, mamá. Chao, abuelito. Chao. Vaya, mi amor. Diviértase. ¿Qué? Federica, hoy mismo tienes que hablar con Octavio. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que fingir si es necesario porque yo no voy a permitir que Andreina sufra por culpa de ustedes. Vale, mami. No me vayas ni un ratico. No, ni un ratico, sí, hombre. Mira. Mírate los dedos como los tiene todo arrugado. No importa, Lupita. Venimos otro día. Sí, de verdad. ¿Qué pasa? Claro, mi amor. ¿Qué es lo que te pasa? Que has estado todo el día así, tan callado, solo. Mira, mamá. A mí ese señor me queda mal. Además, yo no quería venir para este club. Bueno, y yo no vine por ustedes. Ustedes no es que estaban obstinados, que no tenían dónde ir. Bueno, Antonieta, ¿entonces nos vamos? Sí, vámonos. Mami. Dime, mami. Y vamos a venir otra vez, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no quisiera abusar de Octavio, Lupita. Por favor. Entonces yo le dije que la entrevista la podía hacer yo, pero ya tú sabes cómo es Morales. Insistió en que tú debías descubrirlo. Es que el jefecito ese la tiene agarrada conmigo. Pero no hay problema, Aurora, podemos irle a dos. No, no, chica, gracias. Suficiente con que me arruine el fin de semana a mí como para que también venga ahora yo y te lo eche a perder a ti. ¿No crees? ¿Y dónde va a ser? ¿Qué cosa? La entrevista, pues, ¿qué más? Ah, en su oficina. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás tú, mamá? Está Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Hola, Fucho. Entonces, mi vida, ¿cómo estás tú? Bien, chévere. Mira, Ingrid. Trabajandito. ¿Ya estás lista? ¿Lista para qué? Bueno, quedamos en salir, ¿no? Ay, Fucho, mi amor, disculpa. No voy a poder. Es que dentro de poco tengo que ir a cubrir una noticia. ¿Tú sabes lo de los damnificados del puente? Mmm, los damnificados, ¿no? Muy bien. ¿Y este damnificado que está aquí, cómo se queda? Porque yo en estos momentos también soy un damnificado. Fucho, mi amor. No, mi amor, nada. ¿Tú no crees que ya es el colmo, chica? Pero, pero, bueno, entiende. Ese es mi trabajo. No entiendo. No quiero entender absolutamente nada. Que te vaya bien en tu entrevista. Chao, Ingrid. Hasta luego. Pero, bueno, chica, ¿qué podía hacer yo, ah? Yo tengo que cubrir la entrevista, pero mira cómo se puso. Pero tranquila, no te des mala vida. Mañana cuando se le pase la rabia, lo llaman y lo contenta. Cambia esa cara. No, chico, es que no, no puede ser de otra manera, Bernardo. Es que es tu familia la que te tiene preocupado. Con las cosas no puede ser así. No, chico, no. Ahí sí es verdad que yo te digo una cosa. Yo no creo en fórmulas mágicas ni en cuentos de camino. Para mí la familia es la familia. Yo estoy dispuesto. Tome el favor, Bernardo. Mira a ver si el agua es tirviando, chico. La familia... A esto le falta poco. Pero es que lo que yo veo es que tú te preocupas mucho por tus hijos. No es que no le des la mano, pero es que te estás angustiando demasiado. No, mi hermano, no. Ahí te volviste a pelar. Bueno, mire, por fin terminaste lo de la cebollita. No, lo que le falta es la cebolla nada más. Ajá. Trata ese famoso problema. Ay, vale. Vas a seguir con tu curiosidad. A su debido momento lo vas a saber. Por ahora, conforme te sabes, chico, que tengo que ganar más reales. Que yo no puedo dejar a Antonieta ni a mis nietos solos en todo este trance. Es que me tienes intrigado con ese misterio. Ah, no, claro. Eso es un misterio. Ah, pues, ¿y ese tono? Bueno, chico, que tengo que empezar a practicarla. Una cosa, Bernardo. ¿Para cuándo es eso en la radionovela? Bueno, tienes que hablar con el viejo Chacín para que te pongas de acuerdo con él. Entonces, ¿no me vas a decir qué trata ese plan? Mira, mejor me le pone un poquito de hielo, chico. Una cosa, Bernardo. ¿Quién va a escribir la radionovela, chico? El viejo Tirso. ¿Qué? ¿Pere León? Ese mil. Ay, mi hermano, de Pérez no sé nada, pero de que un león es un león. Yo me acuerdo desde los años cuarenta. Ese viejo empezó a escribir una novela. Bueno, ponía a llorar toda la viejita. No, ese sabe de novela. Vamos bien, entonces. Vamos, Gregorio, mi amor. Mami, ya vengo. Me voy a ir a la cocina a comer un sándwich. Ay, Lupita, vas a seguir comiendo, hija. Dios mío, por todo lo que comió en el club. Es que esta muchacha sí que come, qué horror. Sí, bueno, los niños son así, pero a este edad no hay ningún problema. Anderina es igual. Y por cierto, ¿por qué no llevaste a Anderina al club? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué usted no llevó a Anderina al club? Bueno, porque... se quedó haciendo las tareas. Mentira. Díganle la verdad, mi mamá. Díganle que usted no quiere que Anderina ande conmigo. Dígaselo a mi mamá, dígaselo. Pero bueno, Gregorio, ¿qué estás diciendo, mi amor? Dile al señor que te lo explique. Él sabe las cosas mejor que yo. Gregorio. Gregorio, ven acá. Pero déjalo, Antonio. Gregorio, hazme el favor. Antonio, déjalo, déjalo, por favor. Dios mío, ¿pero qué es esto, chico? ¿Por qué tiene que hablarte de esa manera? Bueno, mira, no sé, yo pienso que él está un poco confundido. Es cierto, yo hablé con Anderina y le dije que no se reuniera con ciertos amiguitos. Que le distraen las tareas. Pero nunca le prohibí que viera a Gregorio. Por eso te digo que está confundido. Bueno, pero es que él no debió hablarte de esa manera. Discúlpalo, por favor, Octavio. Lo que pasa es que mi hijo está pasando por una etapa muy difícil. No, no te preocupes, Antonieta. Yo entiendo perfectamente. Por favor, no le digas nada, ¿sí? A lo mejor se sentía mal en el club. Quería estar con sus amigos. Bueno. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que la pasé muy bien. Hombre, gracias a ti. Gracias, Octavio, de verdad. Bueno. Hasta luego, Antonieta. Hasta luego, Octavio. Mire, no le digas nada del sexo. Dios mío. Necesito hablar con Gregorio. Reúl. A juzgar por la cara que traes. Eso significa que trae buena información, ¿verdad? Así es, señor Batista. Usted tenía mucha razón. Ha visto que mi olfato no falla. Eso significa que Octavio no se está portando bien, ¿verdad? Aunque mi contacto todavía no ha confirmado nada, hay sospecha que el señor Salazar le está ocultando alguna información. Qué interesante. Qué interesante. ¿Y qué tipo de información me está ocultando Octavio? Datos. Datos, don Manuel. Datos sobre el movimiento financiero de la empresa. Incluso puede que esté sacando dinero y no lo reporta. Reúl. Absolutamente nadie debe enterarse de todo esto hasta que yo disponga lo contrario. Octavio. Octavio. El que le pega a la familia se arruina. Diputado, ¿usted cree que la culpa es de la gobernación? Se recibieron comisiones para el otocamiento del permiso. La reubicación de los identificados ya resuelta, diputado. No hay más declaraciones. No hay más declaraciones. No hay más declaraciones. No hay más declaraciones. Por favor, señor. No hay más declaraciones. Señor diputado, no hay más declaraciones. No hay más declaraciones. No hay más declaraciones. Por favor, retírense. Esta mujer necesita aire. Busca un médico. Sí, sí, enseguida, enseguida. Enseguida. Señorita. Señorita. Señorita, por favor, reacciones. Señorita. Diputado, ¿me podrían una información acerca de la situación real de los damnificados? Me hace el favor y se retira inmediatamente de mi oficina. Y me parece una actitud bien poco ética la que acaba de aplicar. Pero es que era la única manera de lograr mi información. Por favor. Diputado, el médico viene en camino. No, no hace falta. Por lo visto, la señorita ya se siente bien. Y se va. Pero por favor, son solo dos preguntas. No me haga llamar seguridad, ¿sí? ¡Lárguese! Está bien. Y muchísimas gracias, señor diputado, por su ayuda. Por la ayuda prestada a la prensa nacional. ¿Qué te dijo Octavio, mamá? Que importa lo que me dijo. Mami, de verdad. Yo te dije la verdad. Yo no dije mentiras. Créeme, por favor. Es que no importa lo que dijiste. Lo que importante es lo que viene, Gregorio. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué quieres decir tú con eso? Bueno, mi amor, que ya tú no eres un muchacho. Que tú te estás haciendo hombre. Y entonces yo entiendo que tú tienes que vivir experiencias. Que tienes que pasar por cosas, mi amor. Y en esta casa todos, todos andamos como locos. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Tu papá ya no está con nosotros y... Yo necesito el apoyo de mis hijos. Mami, tú sabes que siempre vas a tener mi apoyo. Siempre, para lo que tú quieras. Lo que pasa es que ese señor... Mi amor, ese señor, Octavio, es un hombre que me ha ayudado mucho. Yo no quiero que te pongas así, hijo. Yo necesito que... Necesito que no nos digamos sino la verdad. Que confiemos unos en otros. Yo necesito todo el apoyo de ustedes, mi amor. Es la única forma de seguir adelante. Tú tienes mi apoyo, mami. Lo que pasa es que tú no me entiendes. Sí te entiendo, mi vida. Mira, ese señor empezó a venir a esta casa cuando mi papá y tú se separaron y... Bueno, perdóname. No, mi amor, si no hay nada que perdonar. Yo lo que quiero es que me digas siempre la verdad. Que confíes en mí. Yo te necesito mucho, Gregorio. Te necesito mucho, hijo. Ay, Leticia, me dolió la barriga. ¿Cómo no te va a doler con el atapuzón de comida que te diste? Ay, mi amor, conseguiste tuya. Por qué. Ay, Valentito, cuidado. Sí, tú ten cuidado. Ay, Dios mío. A mí no, pero eso es que mi papá me compró un helado gigante de chocolate. Caramba, pero qué cara de felicidad. ¿Cómo no voy a estar feliz con este marido maravilloso que tengo? Gracias, mi amor. ¿Antonio está arriba? Sí, mi amor, este es el cuarto con Gregorio. Ya vengo, mi amor. Mándale saludos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y vamos a ver qué tiene la enfermita. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde te duele, dime? Aquí. ¿Seguro? Ok, ya va. A ver, a ver. Ay, ahí me duele. La llena. Mira, ahí. Agárralo, agárralo. El Tito me dijo que estabas aquí en el cuarto. Viene con Enrique y Tito. ¿Qué te pasa? Ay, no sé. No sé, Adela, desde hace rato estoy... Estoy pensando en Luis Fernando, chica, como... Como si me llamara con la mente. En estos momentos debe... Debe estar muy lejos, lejos de... De nosotros. De sus hijos. Son mis hijos, Antonieta. ¿Tú crees que no me duelen? Mis hijos y tú, que son lo más importante en mi vida. Sí. Sí, me voy. Yo no quiero estorbarles. Yo lo único que quiero es que sean felices. 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 Aunque yo no pueda estar con ustedes. Pues sí, allá arriba están cotorreando, chismeando. ¿Tú sabes cómo son? Cualquiera caen que no se ven nunca, Leticia, por Dios. Y ahora con el asunto ese de la fábrica. Ah, sí. Las pantaletas, ¿no? Sí. Yo no sé por qué esas muchachas no se ponen a fabricar otra cosa. También parece una idea excelente. Ay, y a tu hermanito también, mi amor, porque ahora se la pasa haciendo dibujitos de plumas. Leticia, ¿por qué estás en contra de esas fábricas? No, es que yo no estoy en contra. ¿Seguro? Nada que ver. Todo lo contrario. Yo quiero que a las muchachas les vaya bien, que echen pa'lante. Sobre todo a Antonieta. Mira, Antonieta está muy mal. Desde que Luis Fernando se fue de esta casa, Antonieta está muy mal. Bueno, sí, yo sé lo difícil que es un divorcio. Y más con tantos años de casado, 17, ¿no? Sí. Dios mío, dice. Y con esos muchachos tan bellos. Ah, y yo estoy seguro que Luis Fernando no le está pasando nada bien, Leticia. Seguro de eso. Pero bueno, Antonieta, de nuevo con esos nervios. ¿Qué es lo que pasa ahora, vale? Ay, no sé, Adela, siento... Siento como un escalofrío, chica, como... Pero mira, estás erizada. Como un frío en la espalda. No, mira, yo le digo a Enrique que suba a examinarte, que no sepa... No, 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 mi amor, déjalo así. Pero si estás pálida. Sí, chica, es que siento como... Ay, como si no pudiera respirar, que tendré... Mi amorcito, mirá tu marido abandonado allá abajo. ¿Qué pasa, Antonieta? ¿Te sientes mal? No sé, chiquita rara. ¿Qué tienes, mi amorcito? Dime, ¿qué tienes? Ay, Leticia. ¿Qué fue? Leticia, es Luis Fernando. ¿Luis Fernando? Sí, es Luis Fernando. No sé, siento que... Siento que a Luis Fernando le pasó algo. A Luis Fernando le pasó algo malo. Yo lo sé. ¡Vente, veinte, veinte! Estamos perdiendo altura, no tengo ubicación precisa. ¡Vente, veinte! ¡Vente, veinte! ¡Vente, veinte! Ponerla, no tengo aquí! ¡Vivo, vieja! Llevo Como una cruz marcada Del corazón Huellas que se pierden en la nada Sin explicación Todo el mundo es el...